dinero si ella accediera Julián se resiste a pensar que su madre sea por lo pronto un problema o un toro de sus planes de vida como para sacarla de su problema y tengo una chita, el guato enchiflado en tu lado y yo en el mío se viene a acostar y pelea un rato y de ahí se queda dormido yo soy una mambona chica usted ya es aburrido Ana perfectamente usted podría vivir en un departamento más pequeño aunque yo preferiría que se fuera a vivir conmigo con ustedes